Bienvenidos a un nuevo video y por supuesto que sí, como ya leíste, a una nueva biografía. Como sabemos, lejos de tener bastante o poco protagonismo, en Mortal Kombat hay ciertos personajes que incluso por su misma naturaleza son de suma importancia y han estado en eventos fundamentales y principales dentro de las historias de Mortal Kombat. Han sido pieza clave, piedra angular o cualquier otra denominación que tengan este tipo de personajes, ya que gracias a ellos muchos eventos se han evitado, muchos eventos han ocurrido o mucho transcurso de la historia se ha desarrollado enteramente gracias a ellos. Hay varios de este tipo de personajes, unos han tenido apariciones o relevancia más recientemente, mientras que otros prácticamente desde el principio no de la historia de Mortal Kombat, sino casi desde el universo mismo de esta saga. Es el caso de uno de los personajes del día de hoy, es por eso que la biografía de esta semana es del mítico dios del trueno, Raiden. A lo largo de la mitología de Mortal Kombat han existido varios dioses, en varios reinos y en varias épocas. Uno de estos dioses es Raiden, Raiden es el dios elemental del trueno y de la tormenta, aunque en este sentido sus habilidades solo se limitan a controlar la electricidad propia de los relámpagos. La edad de Raiden realmente no es conocida con exactitud, pero sabemos que puede tener varios miles o cientos de miles de años de edad. Ha visto incontables sucesos y presenciado incontables vidas y como dije, participado en eventos esenciales para la Tierra. Tal es el caso de la primera guerra contra Shinnok, una guerra de la cual no tenemos como tal documentación en el sentido de imágenes o de videos. Solo sabemos que Shinnok en determinado momento amenazó a la Tierra, tratando de destruirla. Raiden, como es su deber, la defendería por todos los medios y a cualquier costo. Así, Raiden pediría auxilio de los dioses antiguos para acabar con la amenaza de Shinnok. Sin embargo, esta ayuda entre comillas fue tan devastadora que en ese entonces extinguió a la mayoría de la población de la Tierra. Exacto, estamos hablando de los saurians, unos reptiles humanoides que habitaban la Tierra por esa época. Así, el ataque fue tan brutal que obligó a los saurians a mudarse a otro reino, a Saterra, para ser muy específicos. Este ataque extinguió prácticamente toda la vida de la Tierra, pero también derrotó a Shinnok y lo despojó de su amuleto. Así, los dioses antiguos fueron capaces de desterrarlo al Netherrealm y dejando el amuleto en protección de Raiden. Si nos vamos a sentidos muy estrictos en cuanto a temporalidad, con la extinción de los dinosaurios en nuestros términos, hablamos de que esto sucedió hace aproximadamente 66 millones de años. Durante todo este tiempo, Raiden y otros dioses decidieron crear una serie de montañas para proteger el amuleto dentro de las entrañas de esta, y que nadie, absolutamente nadie, pudiera obtenerlo nuevamente. Así pasaron varios miles de años en relativa paz, hasta que finalmente la Tierra fue amenazada por las fuerzas de Shao Kahn y Raiden tuvo que intervenir, aunque someramente. Sin embargo, para los eventos de Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, Sub-Zero sería el encargado de apoderarse de este amuleto, yendo a las montañas de Nepal y derrotando a todos los dioses que lo custodiaban. Tras recuperar el amuleto, Quan Chi aparecería de la nada, y dejaría a Clara sus intenciones de apoderarse del amuleto, incluso explicándole a Bi-Han la naturaleza verdadera de este amuleto, ya que para este ese amuleto no valía más que el bronce en el que estaba hecho. Raiden aparecería de la nada, explicándole la gravedad de sus acciones, y diciéndole que lo que hizo estuvo terriblemente mal, así, encomendándole la misión de recuperar el amuleto lo antes posible. Sub-Zero durante sus mitologías se encargaría de esta misión, finalmente recuperando el amuleto y regresándoselo a Raiden. Lo que ninguno de estos sabría, inclusive Shinnok, es que este amuleto se trataba de una copia, de una copia creada por el mismísimo Quan Chi, personaje quien tendría en su poder durante una buena cantidad de tiempo el amuleto original. Poco tiempo más tarde, daría inicio el décimo y crucial torneo para el Reino de la Tierra, del cual dependería el destino de la misma. Shinnok invita a Raiden y a Sub-Zero a participar. Al igual que a cientos de guerreros, Raiden, Sub-Zero y todos los personajes que conocemos participan y comienzan los eventos de Mortal Kombat 1. En realidad, durante la primera línea del tiempo, no existió tanto esta amistad o compañerismo o relación de pupilo maestro entre Raiden y Liu Kang, aunque sí tenían cierta relación. Finalmente, Liu Kang resultó triunfador y la isla de Shang Tsung comenzó a derrumbarse poco a poco. Raiden le salvaría la vida a Johnny Cage, abriendo un portal para que este terminara sano y salvo en alguna parte del océano, aunque no sabemos específicamente dónde. Así, Raiden tomaría un cierto periodo de tiempo para recuperar fuerzas y replantearse su accionar. Sin embargo, no sería muy grande este periodo, ya que las fuerzas del Outworld atacarían directamente a los campeones de la Tierra. Durante esta batalla se verían involucrados personajes como Kung Lao, Jax, Scorpion o Sub-Zero Kuai Liang. En el momento más tenso de la batalla, Raiden haría presencia para calmar las cosas, diciéndole a Shang Tsung que no es bienvenido aquí, que los dioses antiguos no verán de buena forma su intervención en el reino de la Tierra. Shang Tsung prácticamente se bofa de él y le dice que como habitante del Outworld tiene derecho a retarlos en un nuevo Mortal Kombat auspiciado por Shao Kahn en el mundo exterior. De no aceptar el desafío, automáticamente la Tierra se rendiría y perdería, viéndose dominada por Shao Kahn. Así que Raiden, junto con estos nuevos guerreros de la Tierra, se enfrentarían contra el mundo exterior en una nueva batalla en el Outworld. Aunque de nueva cuenta, durante los eventos de Mortal Kombat 2, Raiden actuaría prácticamente en solitario. Después de que los guerreros derrotaran a Shao Kahn en Mortal Kombat nuevamente, este sin duda alguna no se quedaría de brazos cruzados, invadiendo deliberadamente a la Tierra, ignorando todas las reglas de Mortal Kombat y de los dioses antiguos. Durante este conflicto, este tomaría varios cientos miles de almas, dejando realmente un número muy escaso de personas. Así, durante este periodo, también iniciaría una lenta fusión de reinos, por lo que Raiden no podría intervenir durante los eventos de la invasión, al menos en un primer momento. Durante el paso del tiempo y al acontecer la invasión, Raiden, finalmente viendo lo injusta que era esta decisión por parte de los dioses antiguos, renunciaría a su divinidad para ayudar a los guerreros de la Tierra. Esto en vísperas de los acontecimientos de lo que prácticamente sería Mortal Kombat Trilogy, donde las fuerzas de la Tierra finalmente contrarrestarían a Shao Kahn, evitando así la invasión. Y así, Raiden finalmente recupera sus poderes y su posición como dios del trueno y protector de la Tierra. Así, podríamos decir que hubo un tiempo relativo de paz, que no duraría, como ya sabemos, demasiado. Shinnok sería liberado del Netherrealm con ayuda de Quan Chi y atacaría a Edenia. A su vez, mandaría una horda de demonios a atacar el templo de los dioses antiguos en el reino de la Tierra. Fujin se enfrentaría contra ellos, pero no lograría demasiado. Así, ahora Raiden y Fujin son prácticamente los únicos dioses que están en condiciones de defender a la Tierra, yendo de nueva cuenta al templo a repeler la amenaza de Shinnok, mientras que el resto de los guerreros regresan a Edenia a enfrentarlo cara a cara. Así, su nuevo y entre muchas comillas imperio duraría prácticamente nada, ya que entre los dioses terrenales y los guerreros de la Tierra, su amenaza sería totalmente repelida y Shinnok sería derrotado una vez más. Y su mano derecha, Quan Chi, terminaría encerrado en el infierno siendo torturado por Scorpion durante una buena cantidad de tiempo. Cuando esto sucede, y gracias a su ardua y continua labor, Raiden finalmente ascendería a ser un dios antiguo, dejando así a Fujin como el único y genuino dios protector de la Tierra. Fujin, dios del viento, y ahora Raiden, dios antiguo. Esto en vísperas de Mortal Kombat Lately Alliance. Y ahora bien, gracias a que Raiden finalmente tuvo esta naturaleza de dios antiguo, es que se vio incapaz de defender a Liu Kang ante la Dately Alliance. Y Liu Kang murió a manos de Shang Tsung y Quan Chi durante los primeros eventos de la Dately Alliance. Raiden, enfurecido e indignado por la actitud que sus compañeros tomaron ante tal acto, finalmente renuncia a su posición como dios antiguo y vuelve a su puesto como dios terrenal en el reino de la Tierra. Así, de nueva cuenta, reúne a sus guerreros para enfrentar a esta nueva y poderosa amenaza. Sin embargo, en esta ocasión, la amenaza fue muchísimo más grande de lo que parecía, y la mayoría de los guerreros del reino de la Tierra son derrotados o mueren tras una gran horda Tarkatana. Así, Raiden, desesperado y sin prácticamente ninguna opción, decide enfrentarse solo contra esta nueva amenaza, contra Quan Chi y Shang Tsung. Y aunque al principio parecían mantener una batalla relativamente pareja, la Dately Alliance prontamente sacaría el colmillo y derrotaría a Raiden, haciendo parecer que este finalmente murió. Después de la aparente muerte de Raiden, la Dately Alliance se enfrentaría entre sí por el amuleto de Shinnok, amuleto que tenía la capacidad de controlar al ejército no muerto de Onaga. Sin embargo, durante esta pelea, el mismísimo Rey Dragón se haría presente ante estos. Quan Chi trataría de detenerlo. Sin embargo, sus poderes no hacían prácticamente nada contra semejante amenaza. Así, Shang Tsung se uniría y sería más de lo mismo. Poderes prácticamente nulos contra el Rey Dragón. Y Raiden finalmente se levantaría recobrando la conciencia y atacando al Rey Dragón. Entre los tres, apenas hacían que el andar del Rey Dragón fuera ligeramente más lento. Al verse superado en poder, Raiden no tiene más opción que acumular su esencia divina en un solo punto y hacerla y liberarla en una enorme explosión. Con esta enorme explosión, parecía haber asesinado a Quan Chi y a Shang Tsung, destruir el templo donde se encontraban y desintegrar en su totalidad el soulnado. Sin embargo, ni con todo esto pudo hacerle siquiera un rasguño a Onaga. Así, en el cortísimo tiempo entre los eventos de Dately Alliance y Deception, Raiden recuperaría su esencia divina y volvería en su forma común y corriente, por así decirlo. Y tras recuperar enteramente su conciencia, Raiden enfurecería enormemente, ya que vio cómo los habitantes del Reino de la Tierra habían tratado su propio reino. Además, muchos de sus guerreros al fin habían caído. Y la gota que derramó el vaso fue cuando se enteró de que el mismísimo Shujinko tontamente había desatado al Rey Dragón por la obtención de los Kamidogus en los diversos reinos. Con lo cual, agotada su paciencia, Raiden decide que iba a castigar a quien había puesto en peligro el Reino de la Tierra. Este cambio de actitud lo conocemos ampliamente en su final de Mortal Kombat Deception, donde vemos cómo castiga brutalmente a Shujinko, pese a que este final no es canónico como tal. Este cambio de actitud y de apariencia denotó que Raiden ya no iba a tolerar más incompetencia por parte de nadie, y que iba a proteger al Reino de la Tierra cueste lo que cueste. Finalmente, mientras la historia se desarrolla, es que él y todos los guerreros de la Tierra se ven inmiscuidos en la enorme Batalla del Armagedón. Una batalla enorme, sangrienta y brutal que termina con la vida de muchísimos personajes. Vaya, por no decir que la vida de todos, siendo Raiden y Shao Kahn los únicos sobrevivientes. Sin embargo, aún así, Shao Kahn superó, entre comillas, fácilmente al dios del trueno, propinándole una brutal golpiza antes de finalmente acabar con su vida, incluso destruyendo su amuleto. Raiden, en un acto de desesperación, no tiene nada más que juntar los restos de su amuleto y hacer oraciones a los dioses antiguos. Con estas oraciones y antes de su muerte, Raiden logra enviar un último mensaje para su yo del pasado. Debe ganar. Es lo único y lo último que Raiden dice antes de ser asesinado por Shao Kahn. Lo que nos lleva a la nueva línea temporal con los acontecimientos de Mortal Kombat 9 de 2011. Donde sabemos gracias a ciertos diálogos que Raiden y los eventos del pasado, es decir, la guerra contra Shinnok y Mythology Sub-Zero, sucedieron presuntamente sin alteraciones y es canónicamente hablando lo mismo. Los cambios vendrían hasta el décimo torneo, donde pareciera que Raiden sí va más en una condición de maestro con Liu Kang que sencillamente como un participante. Pero aquí, sus actos se verían influenciados enormemente por este Raiden del futuro, que le envió visiones para prevenir muchísimos acontecimientos. Así, veríamos como varios eventos se desarrollarían de forma sustancialmente diferente con respecto a la línea temporal original gracias a estas visiones, haciendo que Raiden se enfrente inesperadamente o que corra ciertos riesgos, como cuando se enfrenta contra Sonya Blade mientras esta intentaba rescatar a Jax. Sin embargo, consciente de lo sucedido, Raiden ayudaría a Sonya a escapar, cegando a todos los presentes menos a ella. Poco tiempo más adelante, ya sabiendas del surgimiento de Noob Saibot, Raiden hablaría con Scorpion, le explicaría lo sucedido, incluso le ofrecería un trato de lo más generoso, trato que Scorpion acepta en un primer lugar. Sin embargo, más adelante, durante su capítulo, Scorpion no soportaría la melancolía y asesinaría a Bi Han. Raiden queda sumamente decepcionado de este y lamenta la muerte de quien antaño había combatido a Shinnok. También habla con Cyrax, criticando las múltiples y terribles decisiones que el clan de los Lin Kuei ha tomado. Durante los eventos venideros, Raiden se limitaría prácticamente a hablar con Liu Kang y con los guerreros de la Tierra, a reflexionar sus decisiones, a pensar el origen de sus visiones y a qué fin y a quién se refiere con la frase debe ganar, hasta finalmente derrotar a las fuerzas del mundo exterior y coronando a Liu Kang como el campeón absoluto de Mortal Kombat. Sin embargo, estos acontecimientos no evitarían que su amuleto se siguiera quebrando, preocupando enormemente a Raiden y poniéndolo en un estado de desesperación constante. Esa misma noche, Shang Tsung, pero ahora de una manera más joven, haría presencia frente a Raiden y Jax, contándoles los términos de un nuevo torneo. Raiden se niega y simplemente ignora al hechicero, sin embargo, éste abre un portal liberando una gigante horda de Tarkatanos. Raiden se enfrenta con Shang Tsung, sin embargo, no presenciamos esta pelea. Se asume que Shang Tsung sencillamente escapó. Jax enfrenta a los Tarkatanos, sin embargo, se ve rápidamente superado por los mismos. Al amanecer, Raiden y los guerreros restantes en el reino de la Tierra no tienen más opción que finalmente aceptar este nuevo desafío, enfrentándose en un único torneo en el mundo exterior. Su siguiente jugada y tras una visión era ir a buscar a Sonya Blade para evitar su ejecución, acompañado por Johnny Cage y Jax, logrando este objetivo sin mucha demora. Al rescatarlo, Sonya dice que detectó dos señales de muy avanzada tecnología en el mundo exterior. Raiden, sin pensarlo demasiado, se encomienda junto con todos estos guerreros a enfrentar dichas señales. Estas señales resultarían ser los mismísimos Cyber Link Kuei, y Raiden llegaría justo a tiempo antes de presenciar la automatización de Smoke. A través de una visión, éste conocería su funesto destino, y con sus poderes de electricidad derrotaría a todos los Cyber Link Kuei que lo estaban capturando, así evitando la creación directa de Cyber Smoke. Así, Raiden reclutaría a Smoke a sus fuerzas para combatir al mundo exterior y rescatar a Sub-Zero. Sin embargo, llegan justo en el momento, tras la derrota de Scorpion a manos de Kuai Liang. Cuando todo parecía salir bien para Sub-Zero, un puñado de Cyber Link Kuei aparecen de la nada, y al igual que con Smoke lo capturan, Cyrax y Sector hacen presencia delante del Emperador, ofreciendo su lealtad y servicios a cambio del alma o más bien, el cuerpo de Sub-Zero. Raiden, para procurar a Smoke, evita su intervención y también él mismo evita intervenir para pasar desapercibidos. Finalmente, los Cyber Link Kuei se llevan a Sub-Zero y Raiden parte a otro punto. Así, Raiden, en aras de descubrir más información, solicitaría a una audiencia con Kitana. Sin embargo, ni Johnny Cash ni Smoke serían de mucha ayuda y se enfrentarían contra esta. Kitana los derrota a ambos sin demasiada dificultad. Así, Raiden finalmente habla con ella, reconoce el conflicto interno que esta tiene y le dice que vaya a los fosos de carne para descubrir la verdad. Raiden, junto con sus guerreros, más adelante haría presencia ante Jade. Y Jade los pondría al tanto de la situación, diciendo lo que descubrió Kitana y que esta fue capturada. Sin embargo, a Raiden no le importa demasiado y encomienda a sus guerreros a volver al torneo para enfrentarse contra la amenaza. Liu Kang, indignado, le dice que él fue el causante de que Kitana ahora esté capturada. Que algo deberían de hacer. Raiden insiste con su postura. Sin embargo, Kung Lao le dice que ellos pueden ir mientras que otros toman su lugar en el torneo. Raiden, no queriendo, finalmente acepta esta propuesta. Así, Raiden y el resto de sus guerreros van al coliseo de Shao Kahn para seguir con el torneo, mientras que Liu Kang y Kung Lao liberarían a Kitana. Cuando Liu Kang y Kung Lao arriban al coliseo, Raiden los pone al tanto, diciendo que la mayoría de los guerreros han sido derrotados y que el resto ya no se encuentran en el mundo exterior. Liu Kang, molesto por la situación, prefiere tratar de liberar a Kitana que enfrentar a los guerreros del Khan. Shao Kahn pregunta altaneramente si es que no le queda ningún guerrero digno. Y Raiden queda callado, mientras que Kung Lao parecía un tanto entusiasta para participar. Finalmente Raiden voltea a ver a Kung Lao y prácticamente escéptico le dice que tal vez él deba ganar, aún teniendo varias reservas. Kung Lao se enfrentaría a diversos guerreros, a Shang Tsung, a Quan Chi e incluso a Kintaro, derrotando a cada uno de ellos. Así, las dudas de Raiden se dispersaron poco a poco y comenzó a creer que Kung Lao era el verdadero campeón. Cuando Kung Lao se regocijaba en la victoria, fue brutalmente asesinado de una manera cobarde y traicionera a manos de Shao Kahn. Raiden enfurece, amenazando a Shao Kahn por sus actos. Pero Liu Kang también presencia lo sucedido y arremete directamente contra Shao Kahn. Ambos se enfrentan en una batalla bastante pareja. Sin embargo, Liu Kang, haciendo uso de todas sus habilidades y con el dolor de la pérdida de su amigo en el corazón, finalmente derrota a Shao Kahn, atravesando su pecho con un puño prendido en llamas. Así, el cielo resplandece y los dioses antiguos proclaman a Liu Kang como campeón de la tierra. Pese a la muerte de Shao Kahn, el amuleto se seguía resquebrajando y Raiden está cada vez más desesperado por saber que lo depara en el futuro. Las fuerzas de la tierra regresan a la misma y cuando regresan se encuentran con una invasión gigante por parte del mundo exterior. Así, Raiden participa en distintos acontecimientos de la misma invasión sin que realmente lo veamos. Lo vemos, por ejemplo, reclutar a Striker y explicarle someramente lo que está pasando. Pero también lo vemos, por ejemplo, salvar la vida de Johnny Cage y asesinar a Motaro. La siguiente vez que vemos a Raiden es delante de Kabal y Cyber Sub-Zero, explicándole también la situación a Kabal y reclutándolo dentro de los guerreros de la tierra. Así, ahora tenemos a prácticamente todos los guerreros de la tierra reunidos en un mismo lugar pensando qué hacer para evitar dicha amenaza. Y a sugerencia de Striker y pese a las reservas de Raiden, Cyber Sub-Zero va al mundo exterior a manera de incógnito. Sin embargo, es prontamente descubierto. Sin embargo, continuaría con su misión. Y reportando lo sucedido, Raiden tendría otra espeluznante visión, viendo cómo se crearía un soldado de proporciones gigantescas que multiplicarían el poder de Shao Kahn. Raiden estaba cada vez más desesperado por lo sucedido. Nightwolf trata de tranquilizarlo, yendo a auxiliar a Cyber Sub-Zero para evitar este soldado. Nightwolf llega victorioso al lugar donde se reunían los campeones de la tierra. Y Raiden, de nueva cuenta, ve su amuleto. Este enfurece con una desesperación gigantesca, porque pese a todo lo sucedido, pese a todos los sacrificios y pese a todos los esfuerzos, esto no seguía siendo bastante para que los dioses estuvieran contentos, para que este futuro catastrófico donde todos morían se evitase. Así, desesperado, decide ir a consultar a los dioses antiguos, llevándose consigo y pese a sus reservas a Liu Kang, dejando a los guerreros de la tierra reunidos en la catedral. Tan pronto se van estos dos poderosos guerreros, un puñado, o más bien, una buena cantidad de Cyber Link Kuei hacen su presencia, y se enfrentan contra los guerreros de la tierra. Es una batalla reñida, pero que finalmente logran la victoria por sobre estos. De la nada, un nuevo y sumamente poderoso enemigo haría su presencia, la reina del mundo exterior Sindel, una Sindel corrompida presuntamente y llena de muchísimas almas en su interior que han potenciado sus habilidades a niveles nunca antes imaginados. Esta se enfrenta con cada uno de los guerreros de la tierra, derrotando a cada uno y asesinándolos poco a poco, mermando a las más gloriosas y poderosas fuerzas del reino de la tierra. Mientras esto sucedía, Raiden sostenía una conversación con los dioses antiguos. Y pese a su ruego y sus súplicas, los dioses antiguos dejan muy en claro que Shao Kahn no está interviniendo con las reglas del torneo, que este torneo tiene como fin mantener el equilibrio, no determinar un desenlace en concreto. Raiden desesperado queda sin prácticamente esperanzas y se marcha de nueva cuenta a la catedral. Ya en la catedral, el escenario que presencia es devastador. Sus aliados están muertos en el suelo y otros pocos muy malheridos, mientras que Nightwolf se encuentra en pleno enfrentamiento contra Sindel, y en un intento desesperado por asesinarla, pide ayuda al Gran Espíritu para acabar con ambos. Esto finalmente asesina a Sindel, pero también a Nightwolf. Liu Kang encuentra una malherida Kitana. Al morir Kitana, Liu Kang enfurece enormemente contra Raiden, cuestionándole prácticamente todo y acusándole de que sus muertes han sido en vano, de que los abandonaron. Le pregunta que ahora qué es el plan, que qué sigue. Y Raiden le dice que si bien ya subió a los cielos, ahora debe descender al infierno y ofrecer un trato con Quan Chi. Liu Kang lo mira como un loco y le dice que pese a sus reservas, finalmente se ha dado cuenta de que ahora solo está viendo a un dios con visiones resultado de una mente trastornada. Así, Liu Kang deja de seguir a Raiden y mejor decide ayudar a los heridos Johnny Cage y Sonya Blade, y Raiden desciende al Netherrealm. Ya en el Netherrealm se encontraría de nueva cuenta con Scorpion, a quien le recriminaría y reprocharía todos sus actos. Y estos dos se enfrentan, teniendo a Raiden como único vencedor. Tras su derrota, Raiden finalmente hablaría con Quan Chi, ofreciendo un trato sin precedente alguno, ofreciendo todas las almas del reino de la tierra que mueran en el conflicto si recibe el apoyo del infierno. Quan Chi se mofa delante de él. Raiden para aumentar la propuesta de valor de su trato también ofrece su alma si es que este muere. Quan Chi le deja muy en claro que este trato es casi un chiste, que las almas de los guerreros ya le pertenecen, haciendo presencia de nuestros queridos guerreros de la tierra pero ahora en su versión retornada, diciendo que este fue el pago de Shao Kahn por colaborar con el torneo. Y así Quan Chi hace que se enfrente Raiden contra sus antiguos guerreros, teniendo a Raiden como victorioso. Tras enfrentarse a algunos de estos, Raiden hablaría con Quan Chi y le explicaría la situación. Le diría que los dioses antiguos no permitirían tal cosa. Quan Chi, de nueva cuenta, se mofa de este, diciéndole que su mundo casi está muerto y ni así actúan. Raiden finalmente razona lo que quería decir con su frase debe ganar. Raiden regresa a la tierra, a la azotea de un edificio en el portal por el que iba a venir Shao Kahn, mismo portal en el que se encontraba Liu Kang. Ambos conversan y Raiden le explica que finalmente entendió que deben dejar que se fusionen los reinos. Liu Kang lo toma como un loco que ha perdido completamente la razón y ambos se enfrentan. Al fin, el maestro y el alumno estaban en un conflicto como nunca antes. Raiden resulta vencedor momentáneo y se iba a disponer a que Shao Kahn entre a través del portal. Liu Kang otra vez se enfrenta contra Raiden y justo antes de lanzar un mortífero ataque con su magia de fuego, Raiden lanza un rayo, fusionando ambas magias y calcinando enteramente el cuerpo de Liu Kang. Liu Kang yace sumamente malherido en el suelo y acusa a Raiden de haber asesinado a todos los guerreros. Raiden solo ve morir a su alumno en el suelo, pidiendo disculpas pero sin poder hacer nada más. Shao Kahn finalmente emerge del portal. Raiden se enfrenta contra este. Shao Kahn se alza de nueva cuenta y le propina una golpiza brutal a Raiden, destruyendo de nuevo su amuleto y dejándolo postrado en el suelo. Y antes de asesinarlo, los dioses antiguos finalmente intervienen, dotando a Raiden de una inmensa cantidad de poder momentáneo para finalmente asesinar a Shao Kahn tras haber sido juzgado. Raiden arremete contra el Kahn y lo desintegra enteramente. La Tierra al fin está, entre comillas, a salvo. Raiden se lleva al cuerpo de Liu Kang y a Sonya y a Joni a una ubicación desconocida. Mientras que Quan Chi y Shinok hacen su presencia para revelar que esto era parte del plan. Pero bueno, con esto terminamos la primera parte de esta bastante extensa biografía. Y es que el resultado final en audio bruto sin editar era de poco más de una hora, como tal vez lo viste en mis historias de Instagram. Por lo que decidí dividir esta biografía por primera vez en dos partes. Y hasta aquí llega la parte número uno. Al día siguiente o al día siguiente de ese, tendrán disponible la parte número dos para que la puedan disfrutar en su totalidad. De momento, si aún no lo encuentras en una tarjeta o en la descripción, te aseguro que pronto lo estará. Así que ya mismo puedes ir a verlo si lo ves un poco más adelante. Pero bueno, no olvides comentarme qué te pareció. ¿Qué opinas hasta el momento de este personaje? Uno de los personajes que más influencia han tenido en el universo de Mortal Kombat, que ha participado en muchísimos eventos y que ha pasado por bastantes cambios interesantes. Tampoco olvides comentarme qué otras biografías te gustaría ver en el canal. Así como no olvides seguirme en mis redes sociales, como lo son Facebook, Twitter, Instagram, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activo. Y sin más que decir, se despide su amigo.